Pero como usted lo manifiesta, el cumpleaños 445 de la ciudad capital y se está celebrando a lo grande. Y estoy justo donde está el escenario de la plaza del 5, es decir, donde todos los canales de Corporación Televisentro y de Emisoras Unidas se han unido en este chonguengue para celebrarles la capital en este carnaval. Licenciado José André Villeras, usted como responsable de todas las emisoras que conforman Emisoras Unidas, ¿Cómo está la celebración? Vemos bastante movimiento, si nos amplíe en detalle. Así es, bueno, muy contentos hoy, ¿verdad? Celebrando el aniversario de la capital y siempre Televisentro y Emisoras Unidas, como decimos, sacándola del estadio, ¿verdad? Hemos armado pues una gran experiencia para la gente, para que se venga para acá, para el Boulevard Suyapa, aquí enfrente de Televisentro y Emisoras Unidas, donde hay muchas actividades, es algo diferente, que nunca se había hecho en los años anteriores, y pues aquí estamos para brindarles toda la diversión, el entretenimiento, música, hay premios, lo tenemos todo, la verdad. Todo lo tenemos en Televisentro y Emisoras Unidas, pero ¿qué viene en la noche? ¿Cuál es el plato fuerte? Porque la idea es poner a bailar a toda la capital. Así es, ya en la noche viene lo bueno, tenemos pues a grandes artistas nacionales, y obviamente pues como lo hemos anunciado, tenemos a Akinito, que va a ser, eso va a estallar, ¿verdad? Va a estar muy bueno, y bueno, como siempre Televisentro y Emisoras Unidas, generándoles pues a la población hondureña el contenido de buena calidad, ya sea en nuestras plataformas, en radio, televisión digital, como también la experiencia aquí, ¿verdad? Para que también se vengan para acá. Estamos viendo que también el talento nacional, es decir, hasta las escuelas que han traído a sus palillonas, a sus bandas de guerra, también van a tener participación porque Televisentro y Emisoras Unidas siempre apoyando el talento nacional. Claro, apoyamos todo el talento nacional, emprendedores, tenemos aquí emprendedores, tenemos muchas cosas donde pues todos se pueden identificar. Si hacemos la invitación para que a partir de la fecha, porque la transmisión empezó desde las 9 de la mañana en los canales de Corporación Televisentro. No, pues que la gente siga viendo nuestras pantallas, siga escuchando nuestras radios, empezamos a las 9, es un gran equipo de trabajo, una transmisión increíble desde horas tempranas a seguir hasta en la noche para que sigan sintonizando, pues y los que se quieran venir pues que se vengan para acá también, esa es la idea. Con su permiso les voy a mostrar a los televidentes el escenario de Televisentro. Así es, que lo disfruten y que lo vean aquí para que se vengan para acá. Le agradecemos, licenciado Aldo Romero.